Estas escuchando a Sonido Máster, Palacio de la Música Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Te has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión Y tú quién serás solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado y mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos, no, ya no, que no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor, que era para ti Y con toda la ilusión Y tú quién serás solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor, que era para mí Y con toda la ilusión Y tú quién serás solamente para mí, oh para mí Y somos San Luisito Norte Estas escuchando a Sonido Máster Hoy comprendo, puedo ver Que el amor en un día y un día No ha llenado tu interior No ha llenado tu interior, es por eso que te vas Alejándote de mí, sin mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día si se fue, nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor, que era para ti Y con toda la ilusión Y tú quién serás solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor, que era para mí Y con toda la ilusión Y tú quién serás solamente para mí, oh para mí Y descubriste la manera de alterar mis sentimientos Si me ves al ser loca mis pensamientos Imposible ignorarte y no desear de estar contigo Si te pienso hasta cuando estoy dormido Yo no sé con qué derecho te metiste así en mis planes Si hace tiempo no existías, no eres indispensable Y es por culpa de tus besos que me siento afortunado Porque tú eres lo mejor que me ha pasado Es que tienes en tus labios la manera más traviesa De quitarme en un instante la tristeza No me puedo resistir a tu belleza Porque sabes con el ser me haces siempre lo que quieras Cada vez que tú te besas Lo dijiste aquella noche, lo recuerdo Que lo nuestro no dejaba cicatrices Que mi amor en tu amor era un juguete Y otras cosas que no oí porque me diste Ahora vuelves renovando aquel pasado Pregonando una pasión que no has sentido Sabes bien que te adoré pero ya es tarde Este amor hoy por tu culpa está perdido Palazzo de la música Un consejo voy a darte quizás tarde Que en un tiempo pudo hacernos muy felices Es muy bueno que digas lo que pienses Pero es mejor que pienses lo que dices Y no vuelvas a buscar complicaciones Lo pasado en el pasado se ha quedado Sin lágrimas costaron olvidarte El olvido borró ya tu pasado Y como en los buenos tiempos ronquillo Y seguimos jalopando a sabache No creo que te duela tanto que Cuando me buscas y a mi lado encuentras calma No sé si todavía te hago falta Pero por mi ausencia sentirás la diferencia Ya no lastiman tanto, tanto tus palabras Ya no me duelen si me odias o me engañas Es tanto lo que aguante por no dañar tus sentimientos No sé si por esto es por lo que estás perdiendo No me eremos muy pronto No me eremos muy pronto A pesar de tu enojo se por dentro está doliendo Esto es lo más difícil No hay herida en mi tiempo No se encargue de sanar Y por eso te digo Algo tiene el destino preparado para ti Yo solo fui una piedrita Con la que tropezaste Por error te conocí No me digas que otra vez te hizo llorar Ya se está volviendo más frecuente el cuento Y sabe cómo hacerle si te vuelve a fallar Se disculpa y listo a empezar de nuevo ¿A poco no te cansas de caer en sus mentiras? ¿A poco piensas que lo malo se le quitará algún día? Yo creo que no Y sé que tú sabes que no Porque no vienes Y te desquitas por todas las que te haré Porque cada vez que te ha mentido Dame un beso Si no conmigo Yo con gusto te consiento Porque no vienes Y le devuelves el favor Y si tú la vano Para vengarte aquí estoy yo Y hasta mi cama Mira mis brazos Te vas a sentir amada Porque no vienes Hazle lo mismo No te quedes con las ganas ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy muriendo poco a poco de amor Sigo llorando por su maldito error Porque ha fallado no sé qué le pasó Me he vuelto loco buscando una razón Y aunque me duele aceptarlo Yo sí la sigo amando Con toda el alma Y no sabe cuántas veces he soñado Que duerme y me dice que nada pasó Lo extraño tanto que ya no puedo ocultarlo Necesito su amor Necesito su amor Contigo aprendí a volar Y me enseñaste lo que es Amar de verdad Tú fuiste el rayo de luz Que alumno Adentro de mi corazón Rompiste toda la oscuridad La que consumía Todo mi interior Es que me diste amor Cuando estaba a punto de perder la vida Ahora me imaginé Y ahora tengo la dicha De decirte mía El secreto para ser feliz Es tener a alguien como tú a mi lado Agradecido estoy yo con mi Dios Por tu ser lo mejor Que a mi me ha pasado Es que me diste amor Cuando estaba a punto de perder la vida Nunca me imaginé Y ahora tengo la dicha De decirte mía Es que me diste amor Cuando estaba a punto de perder la vida Nunca me imaginé Y ahora tengo la dicha De decirte mía Desde que te vi No he podido dejar de extrañarte Solo pienso en ti De mi mundo Tú ya formas parte Muero por ti Muero sin ti Si también Me correspondieras Te daría mi vida entera Comienzas de amor Que siempre cumpliré Comienzo a quererte Y aquí hasta la muerte La vida es tan corta Para darte mi amor Comienzo a adorarte Cuidarte y mimarte Con todas las fuerzas Que hay en mi corazón Con todas las fuerzas Con todas las fuerzas De mi corazón Estás escuchando A sonido máster Y esto es Y para mí Como no quererte Si no más comerte Esta media más feo Se vuelve bonito Si a tu lado encuentro Siempre lo que necesito Me gusta Tirarme en tus ojitos Como no quererte Si cambio mi suerte Desde que llegaste Ya no hay más tristeza Por más que me enoje Todo se me olvida Cuando tú me besas No puedo negarme A tu belleza Como no quererte Si de lejos Se me nota Que me muero Por tenerte Y por besar Tu linda boca Porque cualquier hogar Si estoy contigo Se transforma en paraíso Cuando tú me besas Yo me paralizo Como no quererte Si desde que tú llegaste Miro el mundo diferente A disfrutarlo Me enseñaste No cambiaré por nada Esos momentos Que guardamos En secreto Donde sobran Los detalles Y los besos Y esto es Enormenio romántico Aza Bache Palazzo de la música Como no quererte Si de lejos Se me nota Que me muero Por tenerte Y por besar Tu linda boca Porque cualquier hogar Si estoy contigo Se transforma En paraíso Cuando tú me besas Yo me paralizo Como no quererte Si desde que tú llegaste Miro el mundo diferente A disfrutarlo Me enseñaste No cambiaría por nada Esos momentos Que guardamos En secreto Donde sobran Los detalles Y los besos DJ Como no quererte Si me hace sentir El hombre Más feliz Del universo Gracias a la música